El IBEX ha subido un 1,51% y ha recuperado los 6.800 puntos por el impulso de las entidades financieras. Lo han hecho especialmente bien Bank Inter y BBVA con avances del 8 y el 7% respectivamente. En el caso de Santander las subidas han sido algo menores, del 3%. La cántara ha presentado esta mañana un descenso del 82% en su beneficio neto hasta marzo tras provisionar 1.600 millones por el coronavirus. Donde no está habiendo subidas es en Estados Unidos. Wall Street se ha girado a la baja tras una apertura alcista, presionado sobre todo por las caídas del Nasdaq. En cuanto al petróleo, ha reducido los descensos. Los futuros de junio del West Texas se dejan un 5% hasta los 12 dólares, mientras que los del Brent suben un 1% hasta los 20.